El Parque de la Familia se ha convertido en todo un referente nacional, un espacio único de ocio y esparcimiento que va a tener su continuación en una segunda fase aún más ambiciosa. La Gerencia de Urbanismo ya ha dado el primer paso y ha sacado a licitación la redacción del proyecto por 180.000 euros. Creo que, por tanto, en el futuro habrá que abordar la ampliación de ese parque porque supone un activo importante para la ciudad, para nuestra familia, para nuestro hijo, que la actuación que se contempla es un proyecto muy ambicioso porque es la urbanización y convertir en un parque periurbano de 100.000 metros más de los 25.000 que ahora mismo costa el Parque de las Familias, con lo cual sería multiplicar por cinco la actual superficie del Parque de las Familias, con lo cual yo creo que es una infraestructura que en el futuro va a aportar mucho valor añadido a esa zona de la ciudad. Se pueden presentar ofertas hasta el próximo 30 de junio y deberá estar listo en cuatro meses a partir de su adjudicación. Será una continuación pero tendrá su personalidad propia. Por ejemplo, se dispondrá de laderas verdes al estilo de Parque Inglés, similares a la de los Jardines del Toyo. Habrá juegos biosaludables, un inmueble de carácter lúdico y espacios de ocio para el público adolescente y juvenil. Pues se van a seguir las mismas pautas pero en el anteproyecto hay ideas que van a llamar más la atención de lo que hay ahora mismo construido. También se plantea la construcción de espacios deportivos para la práctica, por ejemplo, del patinaje o el running.